Hola soy Erobran4513 y hoy es un día muy importante porque estamos jugando unas partidas de torneos clasificatorias de clash estamos contra los 5 centímetros o menos con nuestro equipo de cuarentena de derrotas un equipo improvisado que hice cuando una prank andre bay roachkin y rosenin rosenin que es smurr pero no le digan a nadie y bueno tenemos aquí un team de mancos la dc y el top son bastante mancos pero no sé cómo no sé por qué hemos ganado las primeras dos partidas del clash y esto podría ser la primera vez que gane una clash así que bueno estoy muteado en el chat de todos modos no han hablado en lo que son las otras partidas así que vamos a ver qué tal nos sale esto si nuestra jungla le va bien pues podríamos tener esperanzas si no pues será 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 una derrota confundente cosas positivas que ya ganamos dos partidas así que nos debe tocar algo bueno en el orbe de clash espero algún skin o esencia naranja por lo menos y me bloquearon a yumi no jugué karma porque es tan enfriada no estoy seguro que en afro le hicieron la karma pero de por si era ya no era tan viable la karma y la volvieron a nerfear así que pues no no me pareció buena idea lulu no la juego también y hace mucho que no juego que el support es un buen support pero pero es como jugar una soraka es es complicado jugar que el soporte así que una una llana es mejor así no se metiltea tanto el equipo con una que el support podría haberle dado bastante daño a nuestro jack y a tres güey para que carrera con bastante salvación pero bueno supongo que con ya nada podría hacer lo mismo me ha gustado decirle a la gente que se pusiera barrera y yo curar pero no estoy seguro si me hubiera hecho caso así que lo dejé como él estuviera más cómodo así que yo a ver qué hago para para carrear con mi ex de nuevo a ver si me puedo acercar a alguien porque la era de varus es muy peligrosa tiene mucha distancia leona no me lo puedo acercar hasta que gaste dos stuns el sac que es un stun andante es peligroso mordekaiser pues mata quien sea uno versus uno y a cali truda magia debe ser pero a esa cali será quien le meta el extenuar a esta cali a varus o a quien esté más cerca en la teamfight y a ver qué pasa estoy un poco nervioso veamos qué sucede las clases ayer jugué ayer jugué clash me enteré a último momento pero me hizo un buen equipo ganamos ganamos dos pero perdimos la primera así que no tuvimos el premio mayor lo que yo siempre hago cuando comienzo a ir a toda velocidad a poner un guard por aquí para qué pues para que no nos lleven básicamente podrían estar por aquí pero sería muy mala suerte a no nos escucha el juego sería 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 desconcentración y esto ahorita estoy muy concentrado para ganar esto puede que hayamos ganado la partida anterior porque teníamos su jungla eco no se le había llevado castigo así que teníamos ventaja en ese en ese aspecto nunca me ha convencido el sistema de clasificación de los torneos pero lo único de lo que puedes estar seguro es que el equipo que gane el torneo será el mejor jugador el mejor equipo de todo el torneo ya el segundo lugar y el tercer lugar puede que no sean exactamente las posiciones correctas pero el que gane en primer lugar sí porque tuvieron que haber subvencido a todos los los que dieron mayor pelea en todo el torneo qué quiero decir con esto que pues no lo sé que a ver si el torneo tocaron puras personas malas y le podemos ganar a estos jugadores porque en otro equipo no no es muy bueno que digamos vamos a hacer presión porque si no no le una ahí ayer estuve jugando unas partidas con yumi ad no pude hacer mi tutorial de cómo jugar yumi ad así que voy a tener que seguir seguir jugando partidas aunque al final podría ser una recuperación de momentos de lo que puede ser una yumi ad o algo así pero en sí estoy tratando de ganar una partida para que el tutorial no se vea tan malo pude haberme quedado ahí pegando la torre pero corría el riesgo de que nos banquean y nos muriamos así que mejor no mejor no presionar demasiado en cualquier momento puede llegar la leona así que hay que aprovechar que no está para listo 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 vámonos vamos dos posiciones quiero para sacar todo el oro que podamos de la línea ya que se tiene nivel 4 me gustaría que se hiciera el dragón vamos rio corp no estoy seguro quién es rio corp creo que creo que rio corp es el mío de hecho estaba seguro que vamos a apartar la partida anterior cuando mire que se llevó el jungla nocturne y es un campeón que ese es muy bueno para deletear champs pero también es muy bueno para hacer deleteado así que es muy muy peligroso mejor flasheo de una vez que ya olía ese flasheo que miedo vamos a vaciar y vamos a hacernos este drag con un poco de movilidad supongo que movilidad está bien para cuando peleamos contra un equipo con pulsa c para que no me atrapen le robaron el el escurridizo a nuestro fungo no estoy seguro dónde está el jacks estoy poniendo mucho riesgo al meterme aquí luego sin flash pero parece que el enemigo no caminó hacia mí así que no creo que haya problemas de enemigos voy a caminar hacia acá lo voy a matar peligro a nuestro adc no lo voy a estudiar es a leona bien conseguimos un poco de oro ya consiguió espadón así que está bastante bien hay esperanzas hay esperanzas esperanzas es lo último que se pierde primero vamos a perder la partida ok nuestro mira está ganando línea mi marcador de tabulador ah vamos a 1-1 que mal quien murió nuestra fungla nuestro fungla 1-1 ok ok creo que están peleando arriba sería muy malo ok voy a confiar en que ellos pueden matar ese esa cosa o la que los matan a ellos voy a tener que ir corriendo para el cham bien bien lograron matar a la cali a la ninja no tengo flash si no flash haría estuñar a esa leona bueno vamos a irnos para acá vamos a hacernos este dragón no me deletean uh no me morí no lo puedo creer ah si me morí no no miré esa flecha mala mía mala mía ah si parece que esta partida no la vamos a ganar ah que lástima empezamos con tanta ventaja por jungla les Wayne dice que era mala idea no se no se yo digo que si se podía hacer acabamos de matar a la cali se podía se podía ya vamos perdiendo por dos kills hay que jugarlo con cabeza me hubiera jugado un maje de soporte tendría más daño más más soporte en peleas y si se mojo bien le deje de pegar ahí en un momento la fue mala mía ¿Qué teníamos por parte de la Jinx? No tenía Flash, no tenía Curar No tenía difícil la Jinx Bueno, uno por uno, no está mal, no está mal Qué bien, nuestro Ganon todavía no muerto Y por alguna razón tiene racha nuestro Mordekaiser Será por ventaja de Minions, ventaja de Farm, sí Se va ganando por unos 30 de Farm 3 partidas no me hackean esta sola labor Yo digo que está bien, no problemes Lo que sí necesitamos es ventaja en las Super Jinx La Mordekaiser está controlada Oh, qué mala suerte Astructivo se está poniendo nervioso Seguro que Wayne avisó que no venía al top Supongo que fue culpa mía la muerte de él Pero yo lo voy a hacer, quién lo diga Tenemos problemas de que tienen demasiado daño Bien, nos lo robaron Rayos, se nos decapó Tiene mucha movilidad Rayos, quería empujar al Jinx para allá Pero no me dio tiempo el CC que me puso el Saka Uff, lo hicieron bastante bien No tiren su render Que es la última Clash Bien, se anotaron una triple ahí Aún así vamos 14-9 Vamos perdiendo por 5 kills No está tan mal, no está tan mal Los dragones están más o menos empatados 2 heraldos 2 heraldos 2 heraldos que es mucho daño Me sorprende que el Garen no haya perdido línea Está bastante bien Ok, la Calibre está saliendo bien la cacería en la cumple No quiero avanzar porque es una muerte segura Bien, cuánto oro La Jinx lo jugó bien ahí, no la mató la Duo Botlay Creo que esta les dio buena pelea Nice Cuidado, cuidado El CC de esta cosa no es para jugar No es para bromas Uff, rayos No me dejo No alcancé a ponerme el escudo No me dejo No me dio tiempo Ah, era muy tryhard Nos truyó mucho el jungla ahí Igual yo me quedé de más Debí ver que Que era una muerte segura Bien, la Cali Uy, uy, uy Mejor flasheo Mejor flasheo y me retiro Ok, la Cali está barriendo con nuestro equipo acá en bot O eso me imagino yo No, con eso de que va a 11-3 Ajá Que buena muerte le dieron ahí a nuestro Bayos rayos no le alcancé a poner el escudo Un atomo porque no se salvó Ah, mi escudo salió para ningún lado Que mala suerte No puedo entrar ahí Ah, me troleó mucho el Garen con su movilidad Parece que estaba escapando de mí Pero bueno, aguanto bastante No puedo decirle nada La Cali es la única que tiene 15 del equipo enemigo Si la logramos matar Tenemos un poco de esperanza Muy bien, muy bien Esta podría ser la última pelea Que la vamos a jugar con cabeza Uy, no sé dónde está Cali No sé dónde está Cali No sé dónde está Cali Uff, qué miedo ¿Cómo es esa cosa? ¿Cómo es esa cosa? ¿Cómo es esa cosa? El dragón ya está cocinado El dragón ya está cocinado Así que vamos todos para el dragón Son las muertes seguras Andan por aquí ¿Para qué gastos flash? Nos robaron el dragón Pero nos hicimos 2 kills Eh, no está tan mal Aún hay una minúscula Pizca de esperanza Perdiendo por 5 kills todavía Que hay que matar a Cali ¿Cómo lo vamos a hacer? No tengo ni idea Pero hay que matar a Cali No, Jax, ¿qué estás haciendo? Tenía que matar a Cali, Jax ¿Por qué me troleas? No, Jax Jax Era la Clash Era la última Clash Eh, Jax decidió hacerle Focus al... Al Varus Ok, ok Mala suerte Me ultió el Morre Kaiser Me podría haber hecho para atrás Es que me quedé ahí cuando le hice la... Debe usar la Redención primero Me quita movilidad utilizar mi ulti ¿La alcanzaré? Ok, un escudo a la Jinx Perfecto ¿Qué hacemos ahora? Pues no tengo ni idea Supongo que es Friaral Pero... Estamos muy lejos Ya... Perdimos la oportunidad No estoy seguro que debemos de hacer Voy a dejar que el equipo elija Ya que se durmieron en la oportunidad que teníamos de remontar esto Y la... No creo que sepan mucho el posicionamiento O no sacar mucho provecho Así que... Crisol, Crisol Crisol y ya está Daban locuras Daban locuras Ok... La... Akali me hizo Focus a mi Genial, la pudieron matar Bien, bien Vamos a ver A quien le hace el Focus Si a... A este mero Vamos Jax, tu puedes Eso, eso O a quien sea, quien sea Corre Jax, corre, corre Jax Corre, corre Vamos No Jax, no ¿Por qué te regresas? Ya lo tenía Qué mal Fue gracioso de ver Estuvo bien ¿Qué pasó con el dragón? ¿No lo hicieron? Ah, creo que ya se lo... Ya se lo dejó Vamos, ponle la última Me está sumiendo demasiado No, me voy a morir No, no me los quitó encima Uy, uy, uy Ah, fue mal posicionamiento del... De... De Garen Rayos, tuvimos muchas oportunidades para ganar El... El tipo La... Tuvo... No sé, tuvo... Les faltó... Les faltó flow para... Para aprovechar las remontadas Tuvimos como unas 3 o 4 momentos En los que pudimos tener un montón de ventaja Y... Y no lo... No lo pudieron aprovechar ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Qué está pasando? No... Seguro que se lo van a robar ¡No! No se lo robaron ¡No se mueran! ¡No se mueran! ¡Por favor! ¡Se puede ganar! ¡Vamos! 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 No, porque decimos nada Rayos, no debía quedar ¡Pinguéanme! 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 ¡Pero ganemos esto! Ok... Ya pueden tirar Adelante, adelante Sin miedo Yo estoy atento del mapa Yo les cubro la espalda Recuerden que es Poco Sakali Poco Sakali Y a quien se deje Uy, mala mía ¡No! Me fui demasiado enfrente ¡Vamos a perder por mi culpa! Es la peor forma de perder una clash Me siento el Twitch de una ranked que me dejé En la que... El Twitch se metió entre todos y lo beletearon O tal vez no, el equipo parece que remontó ¡Wow! No lo puedo creer ¡Vamos a ganar esto! ¡No lo puedo creer! Necesito comprar algo Necesito comprar algo Voy a ver la referencia de esta pelea Porque no puedo creer que esto esté pasando ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, pues vamos a agradecerle al equipo por haber... por haber participado a ver ganamos la clash perfecto marco de estandarte 3 bien puntos de victoria 600 desbloqueé una cosa amorfa como el logo de clash ok vacío puntos de victoria un estandarte de otro color ok está bonito está blanco mi hermana va a coger teclado e insulta está escribiendo Roni pues no me di cuenta si Roni estaba flamiendo quien sí flamió fue nuestro ADC y nuestro top que a mi parecer eran los más malos pero quien soy yo para decirlo al final remontó nuestro jungle con 13 kills se recuperó bastante bien y nuestro ADC sacó las manos porque se hizo 13 kills bastante bastante bien roseni estaba grabando la partida gracias por participar en el video voy a ser honesto contigo roseni yo no pensé que fuéramos a ganar ni la primera partida ganamos ganamos luego te pasas a ver el video para que me digas tus expectativas bueno así vamos a terminar esto espero que les haya gustado voy a abrir el orbe fuera de cámaras y nada más hasta la próxima bueno después de hacer un poco de spam decidí que tenía que grabar que me iba a dar la orbe estoy casi seguro que va a ser un skin pero la verdad es que nunca he ganado un clash así que no estoy seguro si hará una gran diferencia puede que incluso me toque puro jugar si es encia naranja pero vamos a ver si valió la pena nuestra victoria oh nos dieron un paquete de 6 tráneos último osito panda está bien es real tengo una skin ya de es real no me dejan ver bueno es real es de que que también está bien sentinela pollito con pizza que es un sentinela bastante bonito un boleto para el clash un buen gesto un gesto creo que es esto no estoy seguro y un icono de big campito pues dos skins no fueron la gran cosa pero está bien de hecho esta parece que es una skin épica está bastante bien supongo que es mejor que nuestra skin de es real explorador luego ya veré pero seguro convierto a es real explorador en esencia osito panda timon está bonito pero lo vamos a convertir en esencia porque estoy juntando para otras skins y ya tengo una de ti bueno ahora si y hasta la próxima gracias 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 por ver el video.